Estamos desde el CES 2024 aquí en Las Vegas, específicamente en el Hotel Vinician, en la suite de Gigabyte de Aorus y me han mostrado, chicos, chicas, unos monitores espectaculares. Gigabyte está trayendo al público de manera más accesible la tecnología OLED porque van a sacar monitores en 8 bits con tecnología OLED espectaculares pero con precios un poquito más reducidos, es decir, más accesibles. Aparte de eso, tenemos otros modelos increíbles, uno a 360 Hz, uno con relación de aspecto 32 novenos y demás. Pero antes de pasar a ellos, quiero mostrarles un poquito de lo que tenemos aquí en el stand de Gigabyte y de Aorus. Acá nos mostraron algunas laptops espectaculares que ya incluyen el Intel serie 13 y RTX 4050, 4060 hacia arriba de la línea Gigabyte. Pueden ser muy interesantes porque esta línea, como ya todos conocemos, son muy económicas. También nos mostraron esta línea de productos ice o blancos para todos los que amamos los productos de color blanco a la hora de hacer ensambles. Aquí tienen una línea enorme que incluye tarjetas madre, tarjeta de video, fuente de poder, enfriamiento líquido, ventiladores, gabinete, etc. para que la tomen en cuenta por si desean armar su ensamble de una forma muy pulcra. También conocimos las nuevas tarjetas de video de la línea RTX 4000. Aquí tenemos la 4070 Super, tenemos la 4070 Ti Super. Tenemos por aquí también esta curiosidad, es la 7600 XT de AMD que tiene 16 GB de memoria de video. Y si se preguntan dónde está la 4080 Super, pues se la llevaron porque el señor Jensen One la va a firmar para sortearla. Pero pasemos entonces para que conozcan los detalles de los monitores que simplemente están espectaculares. Como ya sabemos, Gigabyte es como la línea económica de esta marca y Aorus sería como la línea más premium. Pero como pueden ver aquí, tenemos un monitor de la línea Gigabyte, es decir, que va a traer un precio muy agresivo, es decir, un precio más accesible de lo normal, pero tiene tecnología OLED. Chicos, chicas, todos sabemos que en este momento el OLED está pegando fortísimo, se está poniendo muy de moda. Los que hemos podido ver, disfrutar de esta tecnología, ciertamente no queremos volver a paneles IPS, no queremos volver a paneles UVA, no queremos volver a paneles TN sin duda alguna. Entonces, el problema que tiene es que es una tecnología por ahora muy verde, que poquísimas empresas fabrican los paneles. En este caso, estos paneles son Samsung, todos los monitores que vamos a ver aquí los hace Samsung, pero lamentablemente son muy caros. Gigabyte está tratando de quitar un poco esa limitante del precio sacando este modelo, muy pronto lo vamos a tener en el mercado, es el modelo MO34WQC2, que tiene una resolución de 3,440 x 1,440, una tasa de refrescamiento de 240 Hz, ojo con eso, 0.03 milisegundos en grey to grey, en tiempo de respuesta, y 8 bits de color. Y ahí está el secreto, ustedes se preguntan, pero ¿cómo va a ser Aorus, o Gigabyte en este caso, perdón, para abaratar costos? Pues ahí está el secreto. Los otros monitores que vamos a ver a continuación tienen paneles con 10 bits de color, la calidad de imagen es superior a pesar de que esto es OLED, y aquí están lanzando este modelo con 8 bits. A pesar de ello, ustedes lamentablemente pues en sus monitores o celulares no lo pueden ver, se ve sumamente bien, y pues entonces este es ese primer modelo. Si están pensando en pasarse a OLED y están un poquito cortos de dinero, tengan este modelo muy en cuenta para este año, porque puede ser una gran sorpresa. Ahora chicos, seamos muy realistas, claramente esto no va a costar 200, 300, 400 dólares, siguen siendo tecnologías muy caras, pero lo que sí promete Gigabyte y Aorus es que van a ser precios muy agresivos. Vamos a conocer el siguiente, que es un monitor con relación 32 novenos, también en OLED. Esto me ha encantado y Aorus también promete que va a ser muy agresivo con el tema de precios. Claramente el principal competidor que tiene Aorus en este momento con este tipo de monitores es Samsung con su línea Odyssey. Claramente también, y como ya les comentaba, estos paneles, a pesar de que es un monitor marca Aorus, los hace Samsung, pero pues Aorus sabrá de dónde va a reducir un poco costos para tratar de ser competitivos con la misma Samsung. Tenemos aquí un monitor espectacular de 49 pulgadas, pero en la relación 32 novenos con una tasa de refrescamiento de 240 Hz. La resolución específicamente es 5120 x 1440 y el grade-to-grade en tiempo de respuesta de 0.03 milisegundos también es una locura, chicos. Este sí es 10 bits de color, a diferencia del anterior que les mostraba. Continuamos con lo que puede ser probablemente la cereza del pastel de la mano de Aorus. Es un monitor increíble, OLED con 10 bits de color también, 240 Hz de refrescamiento, 0.03 milisegundos en grade-to-grade, pero chicos, es OLED. Si ustedes pudieran ver la calidad que estoy viendo aquí en este momento, no sé, estarían sonriendo al igual que lo estoy diciendo yo. Se ven sumamente bien. Específicamente este es el modelo FO32U2P. Para que lo tomen en cuenta, es lo más top de lo top que tenemos de la mano de Aorus. ¿Y por qué es tanto así? Bueno, porque es de los poquísimos. Diría que es el único monitor que me he topado que tiene DisplayPort 2.1. Ahora, esto tiene una característica muy interesante que también es novedad de Aorus y es el tema del OLED Care, que en español sería como el cuidado de tu OLED. Ya sabemos que los OLED tienen la desventaja de que se pueden quemar, el famosísimo burn-in, donde si dejas una imagen por mucho tiempo, por varias horas, pues el sistema se va a quemar. El panel se nos va a quemar, se va a degradar el color, etcétera, etcétera. Entonces, Gigabyte está incorporando esta tecnología donde el sistema hace escaneos constantes de la pantalla y cuando determina que hay pixeles que siempre tienen la misma calidad, él trata de alguna forma de apagar y encender rápidamente esos pixeles sin que nos afecte a la hora de jugar o a la hora de estar viendo alguna película, etcétera. Entonces, no tenemos que preocuparnos de subir mucho el brillo o de irnos de shopping, no sé, y dejamos la PC encendida y quedó ahí la imagen. No, no hay absolutamente ningún problema con este Care que está teniendo Gigabyte, pero simplemente se me hace espectacular. Recuerden que esto es la segunda generación de paneles OLED de la marca Samsung que ya previenen de por sí el tema del burning, no es tan fácil que se quemen y eso me alegra muchísimo. También quiero mostrarles esta brutalidad, chicos, esto es increíble. Es un monitor OLED, vamos, aquí estamos ya con la moda del OLED. Este tiene 27 pulgadas, este otro tenía 32, que creo que no se los dije, este que les mostré anteriormente tenía 32. Este es de 27, entonces, a resolución de 2560 x 1440, OLED 10 bits de color. Pero tiene la particularidad de que esto tiene una tasa de refrescamiento de 360 Hz. Chicos, una locura. OLED a 360 Hz para la gente que le gusta lo competitivo y aparte quiere jugar con la mejor calidad visual, con la calidad que nos ofrece solamente el OLED, pues aquí tienen este modelo. Como les digo, son modelos, no son económicos, no es algo barato, no es algo accesible, no es algo que cuando alguien dice voy a comprar un monitor, se viene con su monitor OLED. No, es una tecnología que apenas está llegando al mercado de las PCs. Es una tecnología que poco a poco, eso sí, por un tema de economías de escala, poco a poco va a ir bajando de precio. Pero bueno, por ahora, Aorus promete que esto va a ser de alguna manera accesible comparado con los equipos que ya tenemos en este momento en el mercado.